Contanos cómo viene esta academia, te mandaron al duelo. Me mandaron al duelo, sí, sí, había arrancado tan ahí arriba con todas, me habían llamado a la revelación y ahora pasé a ser medio la decepción. El programa viene con una velocidad medio vertiginosa y entonces no hay mucho tiempo para prepararse. ¿Y el deseo de ser actriz estuvo siempre? ¿Cómo fue eso? Sí, 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 de chiquita soñaba con... No sé si ser actriz puntualmente, pero sí soñaba con ser como una estrella famosa, me imaginaba tipo Marilyn Monroe, era como mi fantasía. El hecho de estar ahora en la academia no lo veo como algo, digamos, que me defina como artista o como actriz. Es más bien un gusto que yo me quiero dar, que me heredía desde más chiquita, de esta fantasía de estar bailando en la tele y sentirme diosa. Tengo muchos mensajes de gente que se siente agradecida por el simple hecho de que yo esté en los medios, que ocupe un lugar en una ficción, un lugar protagónico, que tenga una historia para contar, y que no solamente los inspira a quienes están en un lugar parecido al mío y que quieren tal vez lograr algo similar, sino que inspira también a personas que tienen familiares trans, que les ablanda, les abre la cabeza y les ablanda el corazón y empiezan a entender. A veces me piden consejos, tengo, ¿viste? Mi hermano es así, mi hermana es asado, mi hijo, mi nieto. Verte a vos, escuchar tu historia me ayudó a cómo tengo que tratarles. ¿Y cómo te trató Córdoba en ese sentido? ¿Cómo fue tu paso por Córdoba? Las primeras puertas siempre te la abre la noche de Córdoba. Bueno, la noche en todos lados, ¿no? Para las chicas trans siempre fue como el lugar más amigable, porque es el lugar que te permite, ¿no? Bueno, ponerte las plumas y divertir a todos, y la aposta es a la luz del día. Y en mi experiencia, yo empecé la facultad de lenguas cuando estaba, digamos, en la mitad de mi transición, e iba con mi nombre de varón, y un día un profesor, que me encantaría saber el nombre para nombrarlo, porque obviamente fue algo que me marcó mucho, me llamó aparte y me dijo, necesito que nos digas cómo tenemos que llamarte, porque es muy incómodo pasar lista, nombrarte y ver lo que sos. Y eso para mí fue como, no me lo esperaba, me sentí como muy agradecida y, bueno, bien recibida. Siempre me gustó llamar la atención de alguna manera, así que canalizaba toda esa atención que generaba cada vez que entraba a un espacio público, desde ese lugar. Como que, bueno, en mi fantasiera, me miran porque soy linda o porque soy famosa, porque tengo ángel.